que no muchos se enteraron porque esto pasó en la Argentina que está pasando mucho y que hay que tener mucho cuidado porque en Argentina música de tensión música de tensión levantan una nota diario show allá en Buenos Aires donde una tuitera, una chica tuitea que alguien en España está reclamando un hijo o que está embarazada de Sebastián Yatra esto es gravísimo, el diario show yo lo conozco, es una de las páginas más importantes de Argentina o sea, es un diario serio es un diario serio, con periodistas serios esto lo levantan porque estaba el Twitter bueno, no muchos se enteraron de esto nosotros como siempre estamos buqueando lo que pasa en el mundo nos dimos a la tarea de buscar el Twitter el Twitter decía buscando a Yatra y decía, el nombre era vamos a ponerlo bien Surgen empezamos a hablar empezamos a buscar logré tener una conversación con esta supuesta chica que al final el nombre era Sofía Orgen y ahí hablé ¿qué dice la chica ahí cuando me explica la situación? Leo a ver, adelante Leita ella te contesta en el día de hoy muchos medios y periodistas se han estado contactando conmigo incluso ofreciendo dinero la única verdad es que estoy ayudando a una amiga quien está embarazada y tal cual la data que detallo en los tweets e Instagram el único fin es que Seba me imagino Sebastián ponga el cuerpo en este momento no se busca fama no se busca prensa incluso soy yo quien está haciendo esto en su nombre porque ella está mal bueno, esto es tan delicado comadres porque sepan ustedes que tal vez ojo tal vez esta chica ya fue amenazada porque después de que estuvo hablando aquí con el güero cabaretero y escribió esto que ustedes ya vieron se desapareció o sea que la cuenta en este momento está bloqueada no existe ya no existe ahora me dieron un teléfono de Uruguay me contestaba me contestó una chica de Uruguay esta chica dice que le hackearon su cuenta que hay cosas muchas mucho misterio algunos dicen que esto es una campaña de la fan de Tini para desprestigiar a Yatra Tini Strelzel así que la ex novia la ex novia argentina pero cuidado porque hay muchas cosas raras y muchas cosas que uno se mete en la internet y a veces te pueden engañar te pueden hackear te pueden sacar información nosotros por ejemplo somos muy listos pero la verdad es que es muy extraño todo esto y la chica quería que Sebastián Yatra se entere para que después vaya a España y le diga si la chica no lo quería tener al niño para que él decida si abortar o no o sea la chica tratando de salvar al bebé no la chica quiere que Yatra se ocupe del bebé porque la chica no lo quiere tener pero es muy raro todo muy extraño ahora muy bien como trabajó la chica porque decía es por Zoom es por Whatsapp y donde se ve el programa y Yatra lo va a ver hasta que me dio un teléfono el teléfono existe o sea muy extraño todo claro pero fíjense ustedes no podemos dejar de lado la duda si esta chica si es una fan que nada más quiere hacer ruido ruido o efectivamente se trata de que a lo mejor ya le dijeron que se callara que pasó pero aquí lo que está en duda es según lo que ella dice que esta la supuesta embarazada del estado mande y mande mensajes a Yatra que en sus redes sociales que en privado que no sabemos si también por teléfono tú sabes si por teléfono y que este no le contesta así que si esto es verdad Sebastián Sebastián Yatra hazte cargo de esto porque tienes que ser un hombre responsable no estar listo nada más para el jiji jajaja y pues bueno vamos con lo de lo de Palmira vamos con Palmira rápido porque esta noticia la tiramos nosotros tuvimos la maquillada la maquillista de Palmira Ruiz y ventaneando lo continuó pero Palmira ahora dice que está siendo extorsionada por la ex maquillista y que esos audios no fueron suyos nosotros la escuchamos acá hablando mal de los dominicanos hablando mal de los gays un tema de racismo como una persona que tiene una corona que representa a México puede ser racista porque hay que recordarles mi querido güerito que fue lo que dijo en esos audios la maquillista que la acusa la acusó de extorsión mucha gente de las comadritas dijeron ay que boquita tiene y habló mal de todo dijo las dominicanas como que eran de un color especial chusma que estaba rodeada de todos esos gays como esos gays rechazando a la comunidad y también por supuesto habló de las colombianas como que hasta la hija habló hasta la menor de la Miss Colombia que se acuerdan que empezó los gritos hay fraude hay fraude pero bueno esa es una de las noticias bueno esto es muy delicado y esto yo se lo quiero decir porque también Gustavo Adolfo ay Gustavo dices cada cosa que no le damos seguimiento porque dijo donde están esas acusaciones formales después de lo que vamos a destapar que por cierto pero si hubo una demanda de las hijas de Carla Luna de la familia Luna contra los Panini todo se siguió nosotros si algo nos caracterizamos y que a veces las comadritas no les gusta que dicen ay ya cuando agarran a alguien no los sueltan no lo que pasa es que no somos de la bola de los programas que sacan la noticia para hacer pues para ganar popularidad y para dar exclusivas o noticias nosotros les damos seguimiento hasta el final y así como te tuviste que comer Gustavo tus palabras defendiendo a Larry Ramos y que ahora con tus propias palabras ya tuviste que aceptar que es un estafador después de las 19 demandas que aquí aquí hemos sacado y que tuviste que aceptar que Alejandra Guzmán pues aunque le fuiste encima pues ya ganó esa demanda de 4 millones de dólares nada más para ella y otros dos otras personas fíjate que en total mi querido güerito son un promedio de 58 millones de dólares si sumamos de estas 19 demandas que tiene que tampoco hay denuncias ni demandas contra el doctor Tuque y ayer me llamó uno de los que están organizando las demandas son 15 demandas contra el doctor Tuque bueno y que resulta con este Juan Ferrara pues fíjense que nos dieron más detalles de cómo fue que falleció Lucila es que le anunciaron el COVID a la mañana y a la tarde fue fulminante pero fíjense en la mañana estamos hablando mis queridas comadres que fue a las 9 de la mañana entonces ella fue al hospital porque se sentía muy mal todo esto lo dio en una entrevista a Juan y a las 2 de la tarde fue cuando falleció ella era sintomática y ya les podemos confirmar que efectivamente Juan dijo que pues ya le llegaron los resultados de laboratorio que en su momento cuando fue al hospital no se los habían dado y efectivamente tenía COVID así que pues digo más detalles de esta lamentable pérdida comadritas y compas ¿les gustó este chisme? esto es un chisme no like no se les olvide compartir a tu vecina a tu amiguita a tu amiguito a tu comadre a todo mundo y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial chisme no like y también en mi canal Elizabeth Einstein claro que sí porque el chisme es vida